Hola, soy el superintendente David Brown y estoy aquí con un segmento especial, The Real Talk. Aquí conmigo está la jefa de equidad, Candence Moore, de la Oficina de Equidad y Justicia Racial. Hola, Candence. Hola, gracias por invitarme. Y también está conmigo el oficial Malcolm Brooks, del Departamento de Policía de Chicago, del 15º Distrito, quien, por cierto, se convirtió en oficial de policía con la campaña Be the Change en 2017. Hola, Malcolm. Hola, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Entonces, mi primera pregunta es para ti, Malcolm. Habla de tu perspectiva al entrar primero como civil y luego como oficial de policía en 2017 bajo la campaña de contratación Be the Change. Ok, nací en la parte de Gresham de la ciudad y crecí en ese lugar. Ese es el lado sur, ¿verdad? El lado sur. ¿Eso significa que eres un fan de los Sox o...? Soy un fan de los Sox. Ah, eso pensé. Todo el día, todo el día. Así que crecí ahí y al crecer, para ser honesto, no quería ser un policía. Pero lo que ocurrió fue que asistí a una iglesia con un sujeto que estaba trabajando y yo estaba ayudando con su ministerio de seguridad. Y él dijo, hombre, serías un buen oficial de policía. Y yo dije, no sé nada de eso, ¿sabes? Así que después de un tiempo, mi primo, que trabaja en el sexto distrito, y yo, decidimos, porque él también estaba trabajando, decidimos hacer el examen. Y ambos lo aprobamos y entramos a trabajar. Así que cuando empezamos y yo entro a la academia, pasó de ser un trabajo a ser una vocación en mi mente. Empecé, las cosas se empezaron a abrir en mi mente. Y todo el tema de Be the Change se convirtió en algo que realmente tomé como algo personal. Literalmente como si quisiera ser la persona, ya sabes, de mi barrio. Que la gente puede ver y decir, ¿sabes qué? Lo hizo, y es una representación de nosotros. Y ya sabes, se parece a nosotros, pero trata a la gente con compasión y cosas por el estilo. ¿Qué pensaron tus padres y otros familiares de que fueras policía? Al principio, creo que estaban un poco nerviosos. Ya sabes, porque ser policía es un trabajo peligroso, tiene componentes peligrosos. Pero en realidad me apoyaron mucho. Y yo estaba en un momento en mi vida buscando un cambio de carrera. Así que me apoyaron mucho en general. Adelantémonos a la última pregunta para ti. Ok. 2020. Ok. Sale el video de George Floyd siendo asesinado. Ok. ¿Qué piensas ahora de este trabajo? ¿Qué crees que piensan tu familia y amigos de que estés haciendo este trabajo? Bueno, ok. Cuando eso pasó, había mucha frustración. Siendo un oficial negro, estar en el trabajo y tener que juntarme con mi familia. Pero el tema es que la gente me conoce personalmente, así que siempre fue por el uniforme, no era por mí personalmente. Así que no lo tomé como algo personal. Me siguieron apoyando mucho. Por supuesto, se veían cosas en las redes sociales que la gente, la familia o los amigos ponían sobre la policía. Fue un tiempo donde daba un poco de miedo, ya sabes, yendo a los disturbios y cosas por el estilo. Gracias, Malcom. Sí, sí, absolutamente. Y creo que les puedo contar un poco de la historia de cómo, cómo conseguí este trabajo, que creo que lo ilustra un poco en mi opinión. Así que antes de trabajar para la ciudad, nunca había trabajado en el gobierno antes. De hecho, nunca pensé que trabajaría en el gobierno. Yo era una abogada de derecho civil, así que mi trabajo era, de hecho, enfrentar al gobierno. Y estaba en el negocio de hacer eso. Pero cuando lo hice, siempre se trataba de pensar en los sistemas y en los resultados que producen. Menos en las personas individuales. Pero, en general, representaba en ese momento a estudiantes. Y, ya sabes, podríamos hablar todo el día sobre quién hizo qué y por qué lo hizo. Pero al final del día, una persona joven se enfrentaba a perder el acceso a la escuela. Y muy a menudo estos jóvenes eran negros. Eran negros y morenos. Eran niños. Y eso es un patrón del sistema, ¿verdad? Sin contar las decisiones individuales. Cuando lo contamos todo, este es un grupo de jóvenes que se ven desproporcionadamente afectados por esto. Lo que significa que tenemos que hacer algo al respecto. Puede que yo o cualquier individuo no esté a cargo de todas las decisiones. Pero colectivamente tenemos una responsabilidad. Por lo tanto, como abogada, mi trabajo era presionar y defender y destacar e intentar identificar estrategias claras para cambiar el sistema. Pero creo que una de las cosas que me molestan como abogada es que estaba haciendo el trabajo de limpieza. O lo hacía después de que ocurriera algo malo. Hubo miles de pequeñas decisiones que sucedieron antes en las que yo no era parte de esa conversación. O, hombre, si la gente hubiera pensado en esto de forma diferente, hubiera tenido una conversación más honesta acerca de lo que hubiera ocurrido, tal vez no estuviéramos, no estaríamos en la situación en la que estamos tratando de resolver algo para una persona joven después de que el daño ha ocurrido. Y así avanzo rápidamente y hay toda una historia en eso. Pero llego a la oficina del alcalde en este momento en el que nosotros, como Chicago, estamos diciendo, estamos listos para tener conversaciones reales sobre la raza, sobre la inequidad racial, sobre la injusticia racial y queremos que algo ocurra. Lo que significa que vamos a hacer algunos cambios en el gobierno. Ahora, yo no fui ingenua al pensar que, ya sabes, una simple conversación iba a resolverlo. Pero sí creí que hay una, hay una manera de empezar estas cosas. Y con respecto a lo que estabas diciendo, tenemos que normalizar el diálogo sobre la raza. Está a nuestro alrededor. Afecta cada una de las decisiones. Aparecen los patrones y las prácticas y en todo tipo de servicios gubernamentales. Sin duda en asuntos policiales, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a tener esa conversación? Es una conversación difícil. Sí. Quiero decir, acabas de mencionar a George Floyd, que podría ser más difícil. Pero si no podemos hablar de eso. Sí. Y si no podemos identificar y tener algunas conversaciones reales sobre lo que vamos a hacer de manera diferente. Entonces, ¿qué oportunidad tenemos de hacer una diferencia? Por eso, en este trabajo, realmente apoyo a los departamentos de toda la ciudad y a las agencias. Y normalizo el diálogo sobre la raza, la organización. Es decir, ¿cuáles son nuestros recursos? ¿Cuáles son nuestros datos? ¿Cuáles son las personas que necesitan estar en su lugar para hacer el cambio? Y al final del día, operacionar. ¿Qué vamos a hacer con la oportunidad que tenemos frente a nosotros para hacer algo diferente y tener un impacto diferente? Y, ya sabes, para mí, el departamento de policía está incluido en eso. Y, ya sabes, siempre estoy pensando en, bueno, ¿qué va a ser esto para nosotros? Tenemos este momento. ¿Qué vamos a hacer con él? Sabes, una de las cosas que la gente a veces confunde es la equidad con la diversidad y la inclusión. Todos lo dicen como si fuera una frase que se repite. Es una cosa. Y tú acabas de describir equidad. Algunas de las mejores descripciones que he tenido sobre la diferencia entre diversidad e inclusión es que la diversidad es invitarme al baile. La inclusión es pedirme que baile con la invitación. Entonces, ¿cómo distinguirías entre equidad, diversidad e inclusión? Sí, y es muy importante. De hecho, yo, esa pregunta fue una de las más importantes cuando empecé este trabajo. Así que, de hecho, hice una capacitación llamada Equidad 101 y donde empezamos estando prólogos. Diversidad, inclusión, igualdad y equidad. Y bromeo a veces que la gente, ya sabes, a veces la gente dice todas las cuatro palabras juntas esperando que alguna de ellas sea la correcta y seguir adelante. Pero las palabras significan algo. Sí. Se escriben diferente, tienen diferente significado. Así es. Entonces, ¿qué significan estas cuatro palabras? Y les voy a dar algo así como la versión rápida. Pero en cuanto a tu punto, la diversidad tiene que ver con lo diferente. La diversidad no es solo una, otra forma de decir negro o moreno. Pero la diversidad es sobre la diferencia. Puede haber diferencias pasadas en la raza, diferencias pasadas en el género. Y la diferencia en sí misma no es algo malo. Así es. Es lo que asociamos con lo diferente, ¿verdad? Cómo tratamos la diferencia. Cómo, ya sabes, y eso entra en la pregunta de la inclusión. ¿Qué voy a hacer en un espacio en donde tengo personas diferentes, pensamientos diferentes? Muchas veces hablamos del beneficio de la diversidad. Pero si no tienes inclusión con ella, en realidad no obtienes ese beneficio. Tienes un montón de personas diferentes, pero sigues teniendo un pensamiento y una sola voz que influye en tu decisión. Y esa diversidad a veces tiene que ajustarse a la opinión de la mayoría o ser ignorada. Y así se pierde el beneficio de la diversidad. Se pierde el talento. Se pierde el genio. La innovación que viene con la diversidad si no se tiene una cultura de inclusión en la que estás dispuesto a crear el espacio. Y se están creando mesas en donde diferentes personas pueden dar sus ideas para tratar de producir la mejor respuesta posible para las circunstancias en las que te encuentras. Pasar a la igualdad y la equidad. Muchas personas entienden la igualdad. La igualdad es sobresimilitud. Y la igualdad no es algo malo. Es algo a lo que debemos aspirar si queremos que la gente tenga las mismas oportunidades. Las mismas, ya sabes, las mismas posibilidades de éxito o de prosperidad. Pero para conseguirlo, a veces tenemos que reconocer que la gente no siempre empieza en el mismo lugar. Así es. Y hay diferencias en nuestras experiencias. Y así la equidad nos pide que pensemos, ¿quién es? ¿En quién? ¿De quién estamos hablando? ¿Qué necesitan para llegar a este punto? Entonces, si la seguridad es lo que todos necesitamos, queremos que todos tengan el mismo acceso a la seguridad. Pero la gente puede necesitar diferentes cosas para llegar a ella. Así que la equidad nos obliga a preguntarnos en qué punto se encuentra la gente. ¿Qué necesitan? ¿Qué dicen que necesitan? ¿Cómo podemos pensar en nuestros sistemas, en nuestros recursos para satisfacer y apoyar las necesidades para que la gente pueda llegar a eso? Y eso puede parecer diferente. Y eso es una disciplina. Es una práctica. Es algo que tenemos que incorporar en nuestros sistemas y realmente queremos que esto salga a la luz. Vamos a pasar a hablar de la campaña Together We Heal. ¿Puedes explicarnos en qué consiste? ¿Cómo se aplica? Sí, sí, por supuesto. Together We Heal es, en gran parte, es una estrategia de enfoques múltiples que mi oficina ha implementado para pensar realmente en la equidad, pero también en la sanación. Y esto realmente surgió para nosotros en el, a veces lo llamo, el ojo de la tormenta de la pandemia. Entonces, cuando llegué, tenía todos estos planes sobre, bueno, voy a ayudar a capacitar, vamos a establecer algunas, ya sabes, estrategias para que los departamentos piensen en cuáles son sus objetivos de equidad racial, ya sabes, todo eso. Y entonces el mundo cambió para todos. Así que todos tus planes, ya sabes, informes bonitos, lo que sea que pensabas que ibas a cambiar. Yo bromeo en el gobierno de la ciudad. Algunas personas estaban un día trabajando en, ya sabes, el departamento de aviación y al poco tiempo estaban entregando PPE, ¿verdad? Ya sabes, todos tuvimos que adaptarnos a lo que el momento requería. Y así empecé a hacer lo único que sabía, que era hablar con la gente. ¿Cuál es tu experiencia en el terreno en este momento? ¿Qué está pasando? ¿Qué ves saliendo de la ciudad? ¿Está funcionando? ¿No funciona? Y empecé a tener estas conversaciones con los miembros de la comunidad y la palabra sanación seguía apareciendo una y otra y otra vez. Y me hizo pensar en cuál es el papel de la ciudad en la sanación. Sí, la sanación de la pandemia, pero también la sanación de esta enorme perturbación racial que estábamos atravesando como ciudad y como país. La conversación sobre la policía, sin duda. Pero el racismo estructural histórico estaba en primer plano. Entonces, ¿qué aspecto tiene esa conversación? Pero también reclamar este momento en el que estamos y decir qué vamos a hacer de manera diferente. Y así, To Get There We Heal surgió realmente de esta creencia de que podemos tener estos diálogos. Pero ya sabes, siempre digo cuando hablo con la comunidad, en algún momento, las personas tenemos que empezar a tener la conversación. Tenemos que hacer algo de trabajo. Pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer de forma distinta? Sí, eso es. Algo creó los problemas de los que estamos hablando. ¿Qué? ¿Y qué significa eso con respecto a cómo debemos ser hoy? ¿Y qué vamos a hacer para avanzar? Así que To Get There We Heal es una forma de pensar en esto y de tener estas conversaciones. Entonces, empieza con una conversación, pero su objetivo es que esa conversación en realidad apoye, eleve y genere un espacio para reclamar nuestro presente y reimaginar nuestro futuro para hacer distintos tipos de trabajo. Por eso, una de las herramientas que creamos en To Get There We Heal fue algo llamado conversaciones sinceras. Para mí era muy importante que las personas tuvieran, ya sabes, todos se asustan cuando les dices tengamos una conversación sobre la raza. Ya sabes, eso es muy profundo. No creo que tenga que ser tan profundo. Creo que podemos tener conversaciones honestas y reales sobre la raza. Y entonces diseñamos esta estrategia llamada conversaciones sinceras. Y así, si me siguen la corriente, me gustaría tener una conversación sincera con ustedes. Sí, está bien. Desde nuestros asientos. Entonces, así es como funciona. Ok. Vamos a hacer una versión corta por cuestiones de tiempo, pero me gusta empezar con unas preguntas de calentamiento. Que sirven para, ya sabes, acabo de decir que podríamos tener una conversación sobre la raza. La gente se asusta. No les gusta profundizar demasiado. Vamos a calentar un poco con una pregunta sencilla. Luego vamos a tener una pregunta más profunda. Bien. Y después vamos a relajarnos con algo que nos saque de dudas. Y lo más importante es que vamos a poner una pregunta. Te voy a dar algunas opciones. Ok. Voy a poner la pregunta y los tres tenemos que contestar. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. Muy bien. La primera es, ¿cuál es tu recuerdo favorito de Chicago? Ve, Malcolm. Tú eres de Chicago. Tengo que pensar en mí. Veo mucho de ellos. Ya sea ir a la pista de patinaje del sur, ir a patinar, o ir a las playas del norte, o ir en tren al centro hasta la fuente de Buckingham y disfrutar de eso, o ir al zoológico en Lincoln Park, o ir al estado de Chicago. Tantos buenos recuerdos mientras crecía. Muchas cosas de donde sacar. Yo llegué a Chicago en abril del 2020, así que no vayas conmigo a Las Vegas y apuestes dinero porque perderás todo lo que tienes. Y las cosas estaban completamente cerradas y recién ahora están abriendo, así que tengo una barra muy, muy baja de recuerdo favorito en este momento. Pero debo empezar con, ya sabes, traje a mi familia, a mi esposa y a mi hija de 15 años conmigo. Bien. Mi recuerdo favorito es haberla matriculado en la escuela y haberla visto sonreír por primera vez desde que llegamos aquí. Porque fue un reto en el que ella no pudo hacer ninguna amistad, ya sabes. Porque no conocíamos a nadie aquí. Pero, ya sabes, le gustaron mucho los profesores, el director y los alumnos que conoció. Entonces, así fue como supe que estaríamos bien como familia aquí en Chicago. Es que, ya sabes, el ambiente muy acogedor, invitando a la escuela de mi hija de 15 años. Su recuerdo favorito. Oh, sí, sí. Siento que soy igual. Tengo muchos recuerdos favoritos. Pero, uno, amo la música. Y la música en vivo en particular. Y Chicago tiene un espacio muy diverso cuando se trata de música. Y lo bueno es que a veces puedes encontrar talento realmente increíble que, ya sabes, ni siquiera esperabas. Entonces, recuerdo que había, que estaba leyendo algo, y había algo sobre cómo se llama The Office. Y pensaba, ¿qué es esto? Y era como, ¿cómo no es el anfitrión? Yo estaba como, esto es increíble. Iban a estar todos estos artistas. Y, ya sabes, es una de esas cosas en las que nunca he estado. Es la primera vez que lo hago. Y ese año fue una especie de agrupación perfecta. Y seguían agregando gente. Creo que fue Jay Electronica, MC Light, Jennifer Hudson y Lupe Fiasco. Y luego, el gran invitado sorpresa era Kanye West. Oh. Quiero decir, cuando digo que acabas de tener como este hermoso día de tantos grandes artistas nacidos en Chicago, fue simplemente una experiencia maravillosa, ¿verdad? Y lo que fue agradable fue que todos allí estaban pasándola bien. Nosotros, ya sabes, gente de todas partes. Y, ya sabes, las entradas no costaban mucho porque era la primera vez. Así que había este pensamiento de que esto nunca va a pasar así. Porque el año que viene va a ser el doble o el triple y va a estar lleno. Sí, claro. Pero, pero hoy es, esto es realmente increíble. Esto es realmente genial y se siente como Chicago para mí. Es, es un buen recuerdo. Sí. Y, y así, una de las razones por las que hago estas preguntas normales, ¿por qué hago estas preguntas? Es porque nosotros, esta es nuestra ciudad. Una ciudad que amamos. Y así, incluso en sus momentos más difíciles, es la misma ciudad que produce estos momentos tan hermosos para nosotros. Correcto. Así que, pasemos a una pregunta más profunda. Entonces, ya saben, estamos en el departamento de policía. Ya saben, el, el gran elefante en la habitación es, es esta conversación. Esta realidad que tenemos alrededor de la policía. No solo en esta ciudad, sino en todo el país. Una conversación que ha hecho que la gente se sienta de muchas formas distintas, ¿verdad? Entonces, la, la pregunta es, ¿cuáles son algunos de los mayores contratiempos que creen que el departamento ha enfrentado en su propio viaje hacia la equidad? Ya sabes, es genial hablar de las cosas positivas, pero a veces, ya saben, ¿cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son algunos de los contratiempos que, que ustedes sienten? Voy a responder esta primero, Malcolm. Y es, es una especie de cuento del tipo recurrente del Día de la Marmota. En donde un solo oficial puede hacer algo irrespetuoso para la comunidad. O algo directamente ilegal, ya sabes. Algo que totalmente no obedece el juramento de proteger la ciudad. Y con una pincelada muy gruesa, definir a toda la organización. Y probablemente ahí, hay personas que nunca deberíamos haber contratado o que han perdido el rumbo y no son ni de lejos la mayoría de la organización. Pero su comportamiento nos pone a todos en esta luz negativa muy desafiante. Es, es lo que se repite no solo aquí en Chicago, sino en todo el país. Que estos momentos de estos oficiales que nos avergüenzan como profesión, nos definen a todos. Y tenemos hombres y mujeres valientes que, como Malcolm, hacen su trabajo de manera correcta, día tras día. Y simplemente están atrapados en esta escena recurrente de oficiales que, ya sabes, nos definen a todos con las cosas que hacen. Que ninguno de nosotros apoya, que ninguno de nosotros dice que es, que es una buena opción. Todos sabemos que lo que Chauvin le hizo a George Floyd fue horrible, trágico, ilegal. Sí. Criminal. Todos lo sabemos. Nadie defiende eso. Pero Derek Chauvin definió a toda nuestra profesión con su conducta. Con el trasfondo de la raza, siendo el verdadero problema aquí, es que, debido a la dinámica de la raza y la herida que no parece sanar nunca, y donde todos parecen tener dificultades al hablar de raza, es realmente un microcosmos o de lo que está pasando en la policía. La historia de la raza y la historia de la policía se reviven una y otra vez con estos eventos singulares. Esa es la mayor frustración para mí. Bueno, para mí, en realidad, tomó una parte de mi respuesta. Por eso hablé primero. Sí, sí, exactamente. Soy culpable, hombre. Sí, exacto. Pero es todo percepción. Sí. ¿Qué es la percepción pública? Eso es algo muy importante. En especial cuando tienes muchos oficiales. La mayoría de los oficiales están ahí afuera todos los días. Entran con empatía y compasión cuando salen a patrullar. Nosotros en el decimoquinto distrito estamos haciendo un programa DCO. Estamos ahí afuera. Estamos haciendo conexiones reales, creando relaciones reales con la comunidad, la comunidad religiosa, los propietarios de negocios, los residentes. Y estamos ahí afuera y hacemos todas estas cosas grandiosas. Y como él dijo, algo ocurre y eso, eso, esa cosa eclipsa toda la positividad y todo lo que estamos haciendo y nos pone bajo una mala luz. Y así, esta es una de las cosas que es muy frustrante. Pero, ya sabes, seguimos luchando y seguimos diciendo, ¿sabes qué? Seguimos saliendo aquí, sigo haciendo lo mejor que puedo. Porque en algún momento lo positivo va a tener que superar lo negativo. Y por eso me levanto cada mañana. Porque creo que acepté, tomé este trabajo por las razones correctas. Y quiero que la gente vea que hay muchos oficiales buenos aquí. Estamos trabajando duro, así que en algún momento lo positivo tendrá que superar lo negativo. Así que... Que los policías buenos son el ejemplo de la profesión. Y solo diré esto porque aún hacemos el último sacrificio. Seguimos metiéndonos en callejones oscuros por los que nadie quiere pasar, para proteger a todos los miembros de la comunidad. Seguimos enfrentándonos a personas que intentan hacer daño a otros con violencia. Nadie más va a hacerlo. Y esos son los ejemplos de policías buenos de, con suerte, la profesión en su totalidad, más que los policías que no hacen su trabajo correctamente. Y solo diré que el mayor ejemplo de un policía bueno es el que muere en cumplimiento del deber. Cuyas familias preferirían tenerlos aquí en vez de sacrificarse. Y aún así, vienen a trabajar y se sacrifican cada día como un ejemplo para la gente de que esta es la profesión. No lo que ese policía malo hizo. En lo que a mí respecta, no haces ninguna tontería a mi alrededor. Es correcto. Supongo que no vas a poder hacerlo. Y conozco a muchos oficiales. Todos sentimos lo mismo. Todas las razas distintas. Porque eso nunca debería haber pasado. Así que hay policías buenos ahí afuera. Y estamos ahí afuera. Y estamos viendo todo esto. Y esto es como, es solo ciertas cosas que no vas a hacer enfrente de mí. Punto. Ya sabes, voy a revisarte. Y creo que hay un montón de, la percepción es que estamos sentados y permitimos que las cosas pasen. Y ese no es el caso. Solo quería decirlo. Y en el gobierno, en la policía, creo que en mi puesto de jefa de equidad, tengo que vivir con esta idea de que a veces la gente viene a mí y dice, Eres la nueva jefa de equidad. ¿Por qué no está arreglado esto? ¿Verdad? Ya sabes, ¿qué estás haciendo? ¿Verdad? ¿Qué está haciendo con la policía? Así es. ¿Cómo está tratando de arreglarlo? Y la realidad con la que tengo que vivir es que cuando pienso en el racismo, y el racismo es una palabra que asusta a la gente. Y cuando digo racista, a veces la gente piensa en una persona individual o en un evento individual. El racismo es un sistema. Correcto. Y es un sistema que funciona a veces. Con o sin intención. La gente buena puede ser parte de sistemas racistas. Sistemas que producen una desigualdad racializada. Así es. ¿Verdad? Y entonces, a veces nos enfocamos en quién lo hizo. Vamos detrás de ese evento. Que hablar de nuestra responsabilidad colectiva. Incluso si no era parte de eso, ya sabes, ¿cuál es mi papel? Sí, claro. ¿Cuál es mi posición? Y, solo recordando, también a veces siento que el inconveniente es que, ¿cómo apareces en esos momentos? Sí. ¿Cómo demuestras que estás escuchando a la gente? ¿Cómo le das el espacio a la gente para que digan lo que necesitan decir? Sí, es cierto. Y a veces no es agradable. He estado del otro lado de muchas conversaciones en donde ellos no son amables. Estas no son conversaciones cómodas, ¿sí? Pero tenemos que hablar de eso. Y tengo que dar espacio para eso, incluso si lo hice o no. Pero lo que voy a hacer es seguir apareciendo y decir, OK, hablemos de lo que podemos hacer. De lo que puedo hacer. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo me puedo conectar? ¿Cómo puedo construir? Y así, a veces siento que nos encerramos en esos momentos. Cerramos nuestras puertas y decimos, vamos a trabajar en algo aquí atrás y después vamos a mostrarlo. Y así te defines por cómo aparezcas en esos momentos, ¿verdad? En tantas formas. Y así. Eso es importante. Muy bien. Les dije que iba a ser profundo. Así que voy a cerrar esto con una pregunta ligera. Y esto es por qué lo hacemos, ¿verdad? Ya sabes, es un proceso y es mucho. Y por eso no queremos terminar con eso. Así es. Pero queremos terminar con algo que nos haga volver a pensar. Entonces, esta es una pregunta que me encanta. ¿Qué canción elegirías para ser el himno de Chicago en este momento? Pensando en las alegrías. Oh, déjenme empezar. Voy a elegir Joy and Pain. Frankie Beverly Maze, ¿verdad? Sí, esa es buena. Tú también, tú también. Tú también, lo sé. Mi canción para Chicago en este momento va a ser Joy and Pain. Porque creo que nuestra conversación lo demostró. Sí. Hay belleza en esta ciudad. Hay gente bella, eventos bellos, experiencias bellas que creamos cada día. Y también mucho dolor. Sí. ¿Verdad? Pero eso es nuestro. Es lo que somos. Y es lo que vivimos, lo que experimentamos día a día. Pero es el colectivo, ya sabes, cuidar nuestro dolor. Aprendiendo de él para crear más oportunidades y días de alegría. Creo que así es como llegamos a vivir en este trabajo. Malcolm, yo respondí la última. Tú responde esta. Vamos con We Are The Champions, The Queen. Sí. Esa es una canción sobre la resistencia. Es una canción sobre superarse. Y los habitantes de Chicago son muy resilientes. Y nos superamos y resistimos. Por eso elegí esta canción. Voy a volver al género musical R&B y elegiré Let's Stay Together de Al Green como equipo. Sí, sí. Es una buena elección. Porque por muy divididos que estamos ahora como país, creo que tenemos mucho más en común que lo que nos divide. Y por eso Let's Stay Together de Al Green es, en mi opinión, muy adecuada. Me encanta. Es una buena. Podríamos hacer una banda sonora. Sí, tienes razón. Me siento mixta. Sí, sí. Sí, sí. Así que gracias por hacer conversaciones sin cenas conmigo. Se los agradezco. Y espero, ya saben, que vengan más. ¿Qué pueden hacer los oficiales diariamente, en tu opinión, en las comunidades que sirven para fomentar la equidad y sanación? Los oficiales pueden salir y tener más empatía y compasión con lo que le puede estar pasando a la gente. Una cosa es tener empatía con la gente. Es como conocer a la gente en donde está. Tal vez no entiendas exactamente lo que le ocurre a alguien porque no te ha ocurrido a ti, pero aún así puedes tener empatía con ellos y, además, puedes tener compasión con la gente. Cuando pienso que eso es lo que la gente realmente está buscando, están buscando oficiales a quienes les importe, oficiales que demuestren que entienden lo que les está pasando. Y si hacemos eso todos los días, podemos no solo ayudar a cambiar la percepción, sino que podemos ayudar a crear nuevas relaciones y empezar a sanar, ¿sabes? Pero empieza en todos los niveles de la policía y así sucesivamente. Así que, Candence, ¿qué puede hacer el departamento para ayudar a sanar la desigualdad vista en el pasado y en el presente? Creo que una cosa importante es crear un espacio para conversaciones honestas y reales. Tenemos que entender, sí, a nuestras comunidades, pero también tenemos que entendernos mutuamente a través del pasillo en el trabajo que hacemos. De hecho, tenemos que desaprender algunas cosas, ¿verdad? Este sistema no se creó de la noche a la mañana, ¿verdad? Y había personas que estaban haciendo, ya sabes, su trabajo, que aprendieron algunas cosas que contribuyeron a la inequidad. Y eso requiere un nivel de humildad para darse cuenta y decir, ok, ¿qué voy a hacer diferente? Así que creo que cuando estamos en una conversación, cuando estás en una relación, cuando estás en una relación con miembros de la comunidad, cuando estás en una relación con tus colegas, ¿verdad? Puedes tener la clase de conversaciones que te apoyan y pensar en qué debe ser diferente si creo que hay una oportunidad para algo, para un cambio, ¿verdad? Y creo que eso hace falta para la transformación de raíz. Última pregunta, Kendens. ¿Qué estamos haciendo como ciudad para cerrar la brecha de inequidad en todos los barrios de Chicago? Estamos poniendo la raza sobre la mesa. Estamos poniendo la equidad sobre la mesa. Estamos poniendo el daño histórico sobre la mesa, ¿verdad? Estamos manteniendo conversaciones reales al respecto. Y nos estamos preguntando qué debe ser diferente. Ahora bien, eso es complicado. Y no todos estamos de acuerdo en todo ello. Y eso está muy claro, ¿verdad? Pero esconderlo, enterrarlo bajo la mesa diciendo, no podemos tener una conversación, no es el camino para seguir. Así que creo que esas son algunas cosas clave que estamos haciendo junto con poner recursos para crear oportunidades, para que la gente tenga lo que necesita. Sí. Los datos, que nos dan información honesta respecto a qué está pasando, no solo información anecdótica. Sí. Y luego hacer planes, decir lo que vamos a hacer diferente y comprometernos y responder frente a ese cambio. Y luego transformar nuestras relaciones con la comunidad. Ha habido mucho daño en esta ciudad. Sí, es cierto. ¿Qué va a ser fundamentalmente distinto en la forma en que nos comprometemos con los demás que realmente va a impulsar el cambio que queremos ver? Ese es el trabajo que estamos tratando de hacer. Y es una práctica diaria. Vamos a meter la pata. Sí, es cierto. Está bien. Solo regresa al día siguiente y trata de mejorar. Así es. Y voy a terminar con las cosas que está haciendo el Departamento de Policía. Obviamente estamos en un decreto de consentimiento, así que lo estamos tomando en serio. Estamos poniéndonos al día con lo que se retrasó o está pendiente. Estamos avanzando y el impulso que nunca hemos tenido y logrado, no solo el cumplimiento, sino también el cumplimiento de los plazos. Así como usando como base el decreto de consentimiento, sin hacerlo el techo. Estamos haciendo más de lo que el decreto requiere. Estamos girando a una comunidad orientada con la policía. La mejor forma de reducir la delincuencia es evitar que se produzca en primer lugar, interactuando con la comunidad, con una policía más comunitaria, con más interacción con la gente joven. Así que, todo esto para decir que apoyamos la equidad en esta ciudad. Apoyamos el cambio de la cultura del Departamento de Policía de Chicago. No solo por un decreto firmado por un juez, sino con los corazones y mentes para cambiar, que es donde realmente se empieza. Y con eso, muchas gracias por unirse a nosotros en Real Talk. Gracias. Muchas gracias. Y sigamos juntos. Sí, sí. Gracias. 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 Gracias.